Medios internacionales también estuvieron cubriendo este proceso internacional, tal es el caso de la cadena hispana de televisión CNN Expansión, quien publicó en su sitio web este domingo el siguiente titular cuatro datos económicos que debes conocer sobre Guatemala. La renuncia del presidente Otto Pérez Molina puso al país centroamericano en el ojo global. Guatemala ahora padece altos índices de pobreza e inseguridad. Esto es lo que necesita saber sobre los datos económicos del país, era lo que daba a conocer CNN, esa cadena hispana internacional, que ha estado pendiente de todo lo que sucede en nuestro país, dando a conocer desde las manifestaciones que se originaron desde el mes de abril. Pero tenemos más detalles. Adelante. La cadena hispana Univision cita que tras una jornada de reflexión el sábado por la noche, este domingo Guatemala vivirá unos comicios generales marcados por el caso de corrupción, que en los últimos días de la campaña electoral obligó a dimitir y enviar a la cárcel al presidente del país, Otto Pérez Molina. Los guatemaltecos, dice, llegan a esta cita en las urnas con quienes fueron durante los últimos cuatro años su presidente y vicepresidenta, Pérez Molina y Roxana Valdetti, respectivamente, en la cárcel, y una desconfianza generalizada en la legitimidad de las elecciones. Este medio internacional cita declaraciones del procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, quien denunció la existencia de grupos antisistema que pretende boicotear las elecciones generales. El diario digital El Economista de México señala que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala espera que la noche del domingo se tengan resultados finales de los comicios efectuados este día. En otro párrafo cita que la Corte Suprema de Justicia resolvió varios amparos pendientes solicitados por candidatos a puestos de elección que habían sido vetados por varias razones por el Registro de Ciudadanos. Destaca El Economista que las elecciones se llevan a cabo en momentos que el país sufre una profunda crisis política en la que el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti se vieron obligados a renunciar y se encuentran en la cárcel tras estallar un escándalo por una red de corrupción conocida como La Línea. El nuevo diario de Nicaragua refiere que el Tribunal Supremo Electoral convocó a 7,5 millones de electores guatemaltecos para elegir hoy a las autoridades presidenciales, legislativas y municipales del periodo 2016-2020 tras una campaña en la que los protagonistas no fueron los candidatos y sus promesas, sino la corrupción del gobierno.